de la manera que quieran aquí adelante ok y con el bueno y el otro extremo me lo paso por aquí me lo paso por aquí y le pongo otro pin de este tipo que solo son los que tienen como parece un clavito pero pero no es un clavito es para coser costura ok no se despeguen yo regreso bye